Me encantaría ver estallar una buena guerra Como tu primo mayor Me apetece Echarte una mano Ordena a la legión que ataque la aldea hasta que agoten su reserva de poción mágica Luego ya veremos ¿Tú tienes esa fórmula? Que gire el timón Eso está debajo del agua ¿Cómo quieres que...? De acuerdo Vamos niños Nosotros no hemos hecho nada malo Porque es mejor que la escena del crimen quede esparcida Para parecer aficionados Pues me alegrarán el día Podré matar dos pájaros de un tiro Puede irse pero no se lo diga a nadie, ¿vale? No Te has metido tú solito y puedes salir tú solito Tranquil Quiero que lo haga él solo, ¿vale? Tranquilo Sabe que soy yo Estará mirando el teléfono y sin cogerlo ¿La conoce? He tenido problemas desde que se fue la asistenta Dutch, acabamos de evitar una invasión Dentro de tres días se hubieran cruzado la frontera con este material ¿Por qué nosotros? Mis hombres estaban en ese helicóptero Y el tío ni se movió Se quedó en mitad de la calle esperando a que le atropellara con mi camión Y hasta le salía luz por la boca ¿Eh? ¿Esto es China? Con eso no me explicas lo que vi Para mí el tiempo es dinero Y tu teléfono funciona fatal Gracias Os lo agradezco mucho Estoy bien Voy a racionar los víveres como si yo formara parte de una guarnición Cuando en realidad la guarnición completa soy yo Pues verás, una vez me... Me pasé cuatro meses metido en un barco No, era un... Era un yate blanco muy grande Huele bien Oye, cariño, ¿te das cuenta de que interrogaron a Oswald durante doce horas después del asesinato Sin la presencia de un abogado? Había docenas y docenas de testigos en la plaza Dilly Que afirmaron haber oído disparos procedentes del montículo en el parque Enfrente de Kennedy ¿Cuándo empezaste a llamarte, señorita Genaro? Emergencia, emergencia Cualquiera que reciba el canal nueve Unos terroristas se han apoderado del edificio Nakatomi Y tienen por lo menos treinta rienes Repito No, en serio, no estoy cabreado Tú me has visto cabreado Estoy mucho más que cabreado Sabes que cerré el número dos anoche, ¿verdad? Teníamos que habernos visto hoy, pero... No llegué a la cita Lo siento Antiguamente en Europa La gente se escondía en las iglesias Se acogían a sagrado Quería preguntarte algo Te va a sonar raro, pero... Quiero que lo pienses un instante, ¿vale? Tal vez por... La chaqueta del ejército que llevaba Joseph, no bebas ni un trago de esa agua